Ahorita no voy a pasar por esa parte porque ahorita lo que es ProLima y rutas de Lima, rutas del sur, están en un evento y tienen a su personal ahí, entonces es un poquito incómodo así que el regreso ya lo conocen, es sencillo. A la altura de Cancún, cuidado que ahí pase de autos y hace volar un volardo. Baja Baja, Baja Baja, Baja Baja, Baja Baja. Y ahora, en la Baja Baja, ha pasado la Baja Baja, que la Baja Baja, que fue a la Baja Baja. aquí está el Baja Baja, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuidado con el ingreso del estacionamiento Puede ser peligroso 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 Recuerden desacelerar y mirar bien Esta parte es de doble sentido Y no se vayan a meter sin querer en los pantanos Puede ser peligroso Puede ser peligroso Estas climbed Puede ser peligroso El Espíritu Santo Cuando patina eléctrico, ¿ah? Bien Gracias 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 Como dice Dani, si ve muchos autos ahora es porque la gente se está yendo al sur Gracias 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 Al menos así vemos el tipo de cruce que hay Como ven también hay botón en este semáforo Como ven también hay botón en este semáforo Pero igual falta poquito para cruzar Gracias 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 chicos El Espíritu Santo 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 Y ahora también los niños pueden disfrutarla y aprender tranquilos, seguros Gracias, campeón El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Sigue siendo bastante seguro El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Ah, qué lindo padre es con hijos Pero es la típica, siempre nos bloquean Perdón, permiso, disculpe, gracias Adiós El Espíritu Santo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuidado. Con la nariz del auto bien metida en la ciclovía. Cuidado. Cero fiscalización señores, cero fiscalización. Cuidado. 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 Si ven doble cono, doble volardo es porque las motos se meten. El 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me metes el carro y luego me dices que avance. Simplemente para evitar accidentes, choques y estar atento a la salida y entrada de los garajes. Es como de la revisión técnica. Gracias. 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 Ahora sí. Hacia Aguadulce, Barranco, Miraflores y de vuelta hasta Lince. Gracias. Gracias. Y recuerden respetar el peatón.